La saga de God of War está llena de personajes increíbles, muchos son de los mejores en cuanto importancia de los mitos de Grecia, como los dioses, los mismos titanes, semidioses muy populares, seres atarradores conocidos y muchos otros más. Es genial pelear con todos ellos, pero tal vez hubiese sido muy cool llegar a pelear con otros personajes más, como lo son bestias, criaturas o monstruos atarradores. En esta mitología sí que hay muchísimos y en este video te hablaré de unos 10, que a mi parecer no estaban nada mal para ser puestos en un juego de God of War, en la saga griega, como escuchaste son bastantes, así que si lo desean haré más partes contándoles de más bestias. Empezamos. Empezamos con los sercopes, son criaturas muy traviesas, se cree que habitaban en las termópilas, de algo nos puede sonar este lugar, o de que en Eubea solo son dos sercopes, se les reconoce como Pásalo, Yacmón, Hoyos y Euríbato, Osilos y Tríbalos. Algunos piensan de que son hijos de Thea y Océano. Se representaban como seres extraños y en muchos murales estaban de cabeza cargados por Hércules, de hecho ellos casi les roban las armas que tenía el semidios, mientras dormía, cuando fue esclavo de Onfale y como castigo ya que se dio cuenta de todo, los llevó en el hombro, colgados de sus pies en un palo. La madre de los hermanos les advirtió el gran trasero negro, Melámpigo, pero como traviesos que eran, levantaron la falda que traía Hércules y vieron su culo bronceado por el sol, lo asociaron con el mito de Melámpigo y se comenzaron a cagar de la risa. Después serían liberados, que simpáticos. Lucen como monos ya que según leyendas, Zeus los transformó en ese animal, por eso existe el género de primates Cercopithecus en base al mito de los Cercopes. Sería muy curioso que ellos interactuaran con Kratos, tal vez no serían de su agrado. Seguramente sepas de los Minotauros o los Centauros, seres con rasgos de toro o de caballo, respectivamente, pero puede que no conozcas al Ictyocentauro, que es esto, pues es una bestia similar a un centauro, pero habita en el mar, o sea es un centauro de mar. Como este tiene características de caballo, como la mitad del cuerpo inferior, patas delanteras de este animal y la otra mitad de humano, sin embargo tenía una cola de pez. Algunos conocidos son Afros y Vitos, las personificaciones de la espuma y el abismo. El primero Afros es visto como el padre adoptivo de Afrodita cuando nació. Surgieron de Poseidón y Anfitrite, pero otros dicen que fue más bien entre Cronos y la ninfa Felira. Se me ocurriría que para cuando estemos en Atlantis, estos aparezcan. Las que siguen son las Grayas, o Greas, deidades primordiales. Son tres, hijas de Force y Ciceto, Dino, la anticipación del horror, Enio, destructora de ciudades, y Pefredo, Alarma. Lo que se dice de ellas es algo loco. Primero nacieron como ancianas y fueron consideradas como brujas. Tenían un solo ojo y un diente, que compartían por turnos, qué extraño que es esto. Habitaban en una cueva, donde siempre era de noche, lejos del ocaso. Solo son descritas en el mito de Perseo. El semidios tras acabar con Medusa se las topó. Una de las versiones indica que Perseo les robó el ojo. Sin este ellas iban a dormirse, no tenían cómo estar al pendiente, no podían ver, por ende pasaría eso según se describe. Eso lo hizo el héroe para continuar con su objetivo. Lucen algo espeluznantes, tal vez Kratos se aterraría al verlas. La de este puesto es Anfisbena, una criatura que es como una serpiente con dos cabezas, una en cada extremo de su cuerpo, hasta tenía alas según representaciones, parecido a un pequeño dragón. Su nacimiento es raro, surgió de la sangre que goteaba de la cabeza de Medusa, cuando Perseo volaba en Pegaso, sosteniendo dicha cabeza sobre el desierto olivio. Se alimentaba este ser de cadáveres y es regenerativo, poseen colmillos venenosos. Hacía más de una tarea a la vez, por tener más de una cabeza. Su velocidad era impresionante. Se cree que podía aparecer en ambientes fríos y era algo temible. Este bicho no estaba nada mal para que fuera un pequeño jefe. ¿Ustedes qué opinan? Este del puesto 6 es Tifón. Muchos dirán que se apareció en God of War. En parte sí, solo que es un titán de viento. Pero es que el Tifón de la mitología griega es muy pero muy diferente. Esa es la razón de que esté en esta lista. Hubiese sido interesante ver al verdadero Tifón por así decirlo. Él es una divinidad primitiva, asociado con los huracanes. Fue hijo de Hea y Tártaro la entidad. Es así, Lucia Tarrador. Tiene alas, serpientes en su cuerpo, cabezas de dragón y más características horrendas. Era gigantesco, tanto que decían que podía alcanzar las estrellas. Incluso vomitaba fuego y lava. Creaba huracanes y terremotos solo con sus alas. Imagínate combatir con una criatura así en God of War. Lo super épico que sería. El siguiente es Pitón, el cual tuvo enfrentamientos con Apolo. En sí es una gran serpiente. Nació el barro que quedó en la tierra después de ocurrir el gran diluvio. El universal. En Delfos es que se encontraba en el monte Parnaso. Custodiaba el oráculo. En God of War Ascension se hicieron representaciones del ser. No hay mucha información sobre Pitón. Solo destacamos de que es una gigantesca serpiente. ¿Qué más temible para alguien encontrarse con algo así? Imagínate que Kratos se tope con un equivalente a la titanoboa de los mitos griegos. Ya te conté del Ictyocentauro, que es un personaje parecido a los minotauros o los centauros en cuanto a sus nombres y que son combinaciones de seres humanos con animales. Espero que haya sido claro. Pero otro tipo de ser mitológico que puede que no te suene mucho es el Ophiotauro. Esta vez solo es similar a estos por el Tauro al final, ya que en sí es una bestia con cuerpo de toro negro y una cola de serpiente. El Ophiotauro es de las cosas más extravagantes que veremos en la mitología griega. Solo sabemos de una mención del ser, en la que se cuenta que quien quemara las entrañas del bicho, tendría el poder para derrotar a los dioses eternos. Posteriormente fue encarcelado por Estigia, advertida por las parcas, pero fue asesinado por Egeón para ayudar a los titanes y acabar con los olímpicos en la titanomaquia. Pero una guila enviada por Zeus recuperó las entrañas antes de ser quemadas, y no se cumplió lo peor para los dioses. Nada mal este pequeño relato. Aquí puse a las Dacainas, una criatura mitad mujer y mitad serpiente o dragón. En pocos casos tendrán más características, no se ha escrito demasiado sobre aquellas Dacainas, pero se supone que ilusión de una forma aterradora. Su Nechidna, Lamia, Esila, exacto este mismo ser, solo que su versión de God of War resulta diferente. Y por último Campe, en este video les hablé sobre ella más detalladamente, la guardiana del tártaro, cuando gobernaron los titanes y después fue asesinada por Zeus. Excepto por el caso de Esila, sería interesante combatir con alguna de estas mencionadas, siendo enemigas igual o más peligrosas que Uriale. Lo llamado como Cóbalos, es un duende de los mitos griegos, es travieso, es hábil y puede engañar y causar terror a los mortales. Se supo de un pequeño grupo de duendes, los Kovaloi, que estuvieron con Dionisio, podían cambiar de forma como este dios. Ellos fueron ladrones, graciosos, traviesos, de naturaleza fálica y más cosas similares. Tanto es así que es parecido a lo que hicieron los Cercopes, le robaron a Hércules mientras dormía. Él juró venganza hacia ellos, pero después tuvo piedad, ya que los vio como graciosos. De hecho presentan cosas parecidas con los Cercopes, habitar en las Termópilas o en Eubea. Pobre Hércules. De últimas te menciono a Arion, un caballo espectacular con crines negras. Es el pelo que le crece en la parte superior de su cuello y parte de la cabeza, la melena. Era súper veloz, le hacía competencia a Flash, ya que iba tan rápido que podía andar por el agua y no se hundía. El nacimiento de Arion es un poco turbio, ya que Poseidón, dios del mar y de los caballos, abusó a su hermana Demeter, negándose a ser seducida por el olímpico. Por eso quedó embarazada y dio luz al caballo, además de despena. Otros decían que Arion era hijo de Gea o de otros personajes. Otra vez Hércules toma protagonismo y es que el semidios montó al caballo espectacular con crines negras para conquistar la ciudad de Elis. Es parecido a Pegaso pero negro, o con otros rasgos. Se pensó que tenía alas o que era como un caballo común, en cuanto a apariencia. ¿Qué te parecieron estas criaturas? Si quieres ver más estoy atento a tus deseos. Te agradezco por haber visto este video, déjame un like para saber si te ha gustado, suscríbete para ver mucho más contenido como este y mira los videos que ves en pantalla, sé que te van a gustar. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!